Amén. www.sinjatora.org La página en internet También en inglés ahora yacoswell.net Nuestra radio www.sinjatora.org También la página así como tal Y el canal de YouTube Shalom132 Usted podrá encontrar videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Todo el material es gratuito Y repito, amados ajín No hacemos negocio con la palabra de nuestro Abba Catorce en esta quejilargo Soy Paz Vamos por favor, amados ajín Abrirnos a Satanás En el primer de Samuel Y El primer libro de Samuel en el capítulo 17 Recuerden que nos quedamos Con que El Isha, Asaf, Eman Jedukum O Jedukum, perdón Todos profetizaron Con arpas, con liras, con címbalos Entonces la música Por así decirlo La Jalel Es mucho, muy importante para profetizar No siempre es así Pero La Tanaj lo marca Entonces vamos por favor A El capítulo 17 De Primer libro de Samuel Y di un breve Y di un breve resumen De la medida de Goliad Etc Pero ahora vamos a leerlo Por pasos Por En los versos Amén Los filisteos juntaron Sus ejércitos para la guerra Y se congregaron en Soco Que es de Judá Y acaparon entre Soco y Azeca En Efes Damín También Saúl y los hombres de Israel Se juntaron Y acamparon en el valle de Ela Y se pusieron en orden de batalla Contra los filisteos Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado E Israel estaba sobre otro monte al otro lado Y el valle entre ellos Salió entonces del campamento de los filisteos Un paladín El cual se llamaba Goliat de Gat Y tenía de altura seis codos y un palmo Y traía un casco de bronce en su cabeza Y llevaba una cota de malla Y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce Sobre sus piernas traía grebas de bronce Y jabalina de bronce entre sus hombros El asta de su lanza era como un rodillo de telar Y tenía el hierro de su lanza Seiscientos ciclos de hierro E iba su escudero delante de él Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel Diciéndoles ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo Y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí Si él pudiere pelear conmigo y me venciere Nosotros seremos vuestros siervos Y si yo pudiere más que él y lo venciere Vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis Y añadió el filisteo Hoy yo he desafiado al campamento de Israel Dadme un hombre que pelee conmigo Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo Se turbieron, se turbaron y tuvieron gran miedo Es realidad esto Claro, claro que sí Entonces De hecho Vamos a estudiar después Un poquito más sobre el conflicto Que está habiendo más fuerte Pero es en sí la bestia que está despertando Los palestinos es eso Filisteos Filistín Y ciertamente nosotros no tenemos que tener miedo A pesar de lo grande que sean los problemas Verso 12 Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Bailegen de Judá Cuyo nombre era Isaí El cual tenía ocho hijos Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo Y de gran edad entre los hombres Ahora muchos piensan de Efraín, no Efrateo Lo voy a decir tal cual De Belén De Belén Efratá De Bailegen Efratá Como está escrito en los profetas ¿Sí? Y los tres hijos mayores de Isaí Habían ido para seguir a Saúl a la guerra Y los nombres de sus tres hijos Que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito El segundo Abinadab Y el tercero Sama Y David era el menor Siguieron pues los tres mayores a Saúl Pero David había ido y vuelto Dejando a Saúl Para apacentar las ovejas de su padre en Bailegen Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde Y así lo hizo durante cuarenta días Y dijo Isaí a David su hijo Toma ahora para tu sajín Un hefa de este grano tostado Y esos diez panes Y llévalo pronto al campamento a tu sajín Y esos diez quesos de leche Los llevarás al jefe de los mil Y mira si tus sajín están buenos Y toma prendas de ellos Y Saúl y ellos y todos los de Israel Estaban en el valle de Ela Peleando contra los filisteos Se levantó pues David de mañana Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda Se fue con su carga como Isaí la había mandado Y llegó al campamento Cuando el ejército salía en orden de batalla Y daba el grito de combate Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos Ejército frente a ejército Entonces David dejó su carga En mano del que guardaba el bagaje Y corrió al ejército Y cuando llegó Preguntó por su sajín Si estaban bien Mientras él hablaba con ellos Era aquí que aquel paladín Que se ponía en medio de los dos campamentos Que se llamaba Goliat El filisteo de Gad Salió de entre las filas de los filisteos Y habló las mismas palabras Y las oyó David Y todos los varones de Israel Que veían a aquel hombre Huían de su presencia Y tenían gran temor Y cada uno de los de Israel decía ¿No habéis visto a aquel hombre Que ha salido? Él se adelanta Para provocar a Israel Al que le venciere El rey le enriquecerá Con grandes riquezas Y le dará a su hija Y eximirá de tributos A la casa de su padre en Israel Entonces habló David A los que estaban junto a él Diciendo ¿Qué harán al hombre Que venciera a este filisteo? ¿Y quitaré lo propio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso Para que provoque Los escuadrones del elojín viviente? Y el pueblo le respondió Las mismas palabras diciendo Así se hará al hombre Que le venciere Y oyéndole hablar Él y a su hermano mayor Con aquellos hombres Se encendió en ira Contra David Y dijo ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado Aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia Y la malicia de tu corazón Que para ver la batalla Has venido David respondió ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él Hacia otros Preguntó de igual manera Y le dio al pueblo La misma respuesta de antes Fueron oídas las palabras Que David había dicho Y las refirieron Delante de Saúl Y él lo hizo venir Y dijo David a Saúl No desmaye el corazón De ninguno A causa de él Tu siervo irá Y peleará Contra este filisteo Dijo Saúl a David No podrás tú ir Contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres muchacho Y él un hombre de guerra Desde su juventud David respondió a Saúl Tu siervo era pastor De ovejas de su padre Y cuando venía un león O un oso Y tomaba algún cordero De la manada Salía yo tras él Y lo hería Y lo libraba de su boca Y si se levantaba Contra mí Yo le echaba mano De la quijada Y lo hería Y lo mataba Fuese león Fuese oso Tu siervo lo mataba Y este filisteo Incircunciso Será como uno de ellos Porque ha provocado Al ejército De la lojín viviente Añadió David Yahweh que me ha librado De las garras del león Y de las garras del oso Él también me librará De la mano De este filisteo Y dijo Saúl a David Ve y Yahweh esté contigo Y Saúl vistió a David Con sus ropas Y puso sobre su cabeza Un casco de bronce Y le armó de coraza Entonces no era un niño Como ya hemos aprendido Era un adulto Era un muchacho alto Porque si Saúl Saúl llevaba De la cabeza a todos Entonces no era un niño David Debido a que le quedó Digamos el casco La armadura Etcétera Sigue Y ceñó David su espada Sobre sus vestidos Y probó a andar Porque nunca había hecho la prueba Y dijo David a Saúl Yo no puedo andar con esto Porque nunca lo practiqué Y David Hecho decía aquellas cosas Y tomó su callado en su mano Y escogió cinco piedras lisas Del arroyo Y las puso en el saco pastoril En el surrón que traía Y tomó su onda en su mano Y se fue hacia el filisteo Recuerden cinco piedras Cinco libros de Moshe Sigue Y el filisteo venía andando Y acercándose a David Y su escudero delante de él Y cuando el filisteo Miró y vio a David Le tuvo en poco Porque era muchacho Y rubio Y de hermoso parecer Y dijo el filisteo a David Soy yo perro Para que vengas a mí con palos Y maldijo a David Por sus dioses Dijo luego el filisteo a David Ven a mí Y daré tu carne A las aves del cielo Y a las bestias del campo Entonces dijo David Al filisteo Tú vienes a mí Con espada y lanza Y jabalina Mas yo vengo a ti En el nombre de Yahweh De los ejércitos El Elohim De los escuadrones de Israel A quien tú Has provocado Yahweh te entregará Hoy en mi mano Y yo te venceré Y te cortaré la cabeza Y daré hoy los cuerpos De los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias de la tierra Y toda la tierra Sabrá que hay Elohim en Israel Y sabrá toda esta congregación Que Yahweh nos salva Con espada y con lanza Porque de Yahweh Es la batalla Y él os entregará En nuestras manos A ver todos El 47 amados Por favor Amén Aleluya Amén Sigue Y aconteció Que cuando el filisteo Se levantó Y echó a andar Para ir al encuentro De David David se dio prisa Y corrió a la línea De batalla Contra el filisteo Y metiendo a David Su mano en la bolsa Tomó de allí una piedra Y la tiró con la onda E hirió al filisteo En la frente Y la piedra Quedó clavada en la frente Y cayó sobre su rostro En tierra Así venció David Al filisteo Con onda y piedra E hirió al filisteo Y lo mató Sin tener David Espada en su mano Entonces corrió David Y se puso sobre el filisteo Y tomando la espada De él Y sacándola de su vaina Lo acabó de matar Y le cortó con ella La cabeza Y cuando los filisteos Vieron a su paladín muerto Huyeron Levantándose luego Los de Israel Y los de Judá Gritaron Y siguieron a los filisteos Hasta llegar al valle Y hasta las puertas de Ecrón Y cayeron los heridos De los filisteos Por el camino de Saraín Hasta Gad Y Ecrón Y volvieron los hijos de Israel De seguir tras los filisteos Y saquearon su campamento Y David tomó la cabeza Del filisteo Y la trajo a Yerushalayim Pero las armas de él Las puso en su tienda Y cuando Saúl Y cuando Saúl vio a David Que salía a encontrarse Con el filisteo Dijo a Abner General del ejército Abner ¿De quién es hijo Ese joven? Y Abner respondió Vive tu alma Oh rey Que no lo sé Y el rey dijo Pregunta de quién es hijo Ese joven Y cuando David Volvía de matar al filisteo Abner lo tomó Y lo llevó delante de Saúl Teniendo David La cabeza del filisteo En su mano Y le dijo Saúl Muchacho ¿De quién eres hijo? Y David respondió Yo soy hijo De tu siervo Isaí de Bailejen Ahora recuerden que La primera instancia de David Había sido de más De muy niño Por así decirlo Vamos al capítulo 18 Esto ya lo hemos repasado Entonces en cuanto La batalla de David Y contra Goliat Y recuerden que no era El único Goliat Había otros Eso es bueno Que lo repasemos Ahora En el capítulo 18 Vamos a encontrar algo También interesante Porque realmente Anoten esto Les va a servir La letra M M de 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 mamá E De Ernesto R de Ricardo La letra A Y la letra B Grande Meraf Era la primera hija Del rey Shaul Y la segunda hija Era Mical M I C A L Del ala Mical De acuerdo Ahora Vamos a ver Vamos a leer el capítulo 18 Amén Aconteció Aconteció que cuando Él hubo acabado De hablar con Saúl El alma de Yonatán Quedó ligada Con la de David Y lo amó Yonatán Como a sí mismo Y Saúl Le tomó aquel día Y no lo dejó Volver a casa De su padre E hicieron pacto Yonatán Y David Porque él Le amaba Como a sí mismo Y Yonatán Se quitó el manto Que llevaba Y se lo dio a David Y otras ropas suyas Hasta su espada Su arco Y su talabarte Recuerde cuando dice Manto Estalit Sigue Y salía David A donde quiera Que Saúl Le enviaba Y se portaba Prudentemente Y lo puso Saúl Sobre gente de guerra Y era acepto A los ojos De todo el pueblo Y a los ojos De los siervos De Saúl Aconteció que cuando Volvían ellos Cuando David Volvió de matar Al filisteo Salieron las mujeres De todas las ciudades De Israel Cantando y danzando Para recibir Al rey Saúl Con panderos Con cánticos de alegría Y con instrumentos de música Y cantaban las mujeres Que danzaban Y decían Saúl hirió a sus miles Y David a sus diez miles Entonces ahí inició La envidia Pueden anotarlo ahí De esta forma Nació la envidia De Saúl Contra David Sigue Y se enojó Saúl En gran manera Y le desagradó Este dicho Y dijo A David dieron diez miles Y a mí miles No le falta más Que el reino Y desde aquel día Saúl no miró Con buenos ojos a David Aconteció al otro día Que un espíritu malo De parte del ojín Tomó a Saúl Y él desvariaba En medio de la casa David tocaba con su mano Como los otros días Y tenía a Saúl La lanza en la mano Y arrojó a Saúl La lanza diciendo Enclavaré a David A la pared Pero David Lo evadió dos veces Tremendo ¿Verdad? Qué terrible Sigue Mas Saúl estaba temeroso De David Por cuanto Yahweh Estaba con él Y se había apartado De Saúl Por lo cual Saúl lo alejó de sí Y le hizo jefe de mil Y salía Y entraba delante del pueblo Y David se conducía Prudentemente En todos sus asuntos Y Yahweh estaba con él Y viendo a Saúl Que se aportaba Tan prudentemente Tenía temor de él Mas todo Israel Y Judá Amaba a David Porque él salía Y entraba Delante de ellos Entonces dijo Saúl A David He aquí Yo te daré Merad mi hija Mayor por mujer Con tal que me seas Hombre valiente Y pelees las batallas De Yahweh Mas Saúl decía No será mi mano Contra él Sino que será contra él La mano de los filisteos Pero David respondió a Saúl ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre En Israel? ¿Para que yo sea Yerno del rey? Y llegando el tiempo En que Merad Hija de Saúl Sabía de dar a David Fue dada por mujer Adriel Meolatita Pero Micaa La otra hija de Saúl Amaba a David Y fue dicho a Saúl Y le pareció bien A sus ojos Y Saúl dijo Yo se la daré Para que le sea por lazo Y para que la mano De los filisteos Sea contra él Dijo pues Saúl a David Por segunda vez Tú serás mi yerno hoy Y mandó Saúl A sus siervos Hablá de secreto a David Diciéndole He aquí el rey te ama Y todos tus siervos Y todos sus siervos Te quieren bien Sé pues Yerno del rey Los criados de Saúl Hablaron estas palabras A los oídos de David Y dijo a David ¿Os parece a vosotros Que es poco ser yerno del rey Siendo yo un hombre pobre Y de ninguna estima? Y los criados de Saúl Le dieron la respuesta Diciendo Tales palabras Ha dicho David Y Saúl dijo Decida así a David El rey no desea la dote Sino siempre pucios De los filisteos Para que sea tomada Venganza de los enemigos Del rey Pero Saúl pensaba Hacer caer a David En manos de los filisteos Cuando sus siervos Declararon a David Estas palabras Pareció bien la cosa A los ojos de David Para ser yerno del rey Y antes que el plazo Se cumpliese Se levantó David Y se fue con su gente Y mató a doscientos hombres De los filisteos Y trajo a David Los prepucios de ellos Y los entregó Todos al rey A fin de hacerse Yerno del rey Y Saúl Le dio su hija Mical Por mujer Pero Saúl Viendo y considerando Que Yago estaba con David Y que su hija Mical Lo amaba Tuvo más temor de David Y fue Saúl El enemigo de David Todos los días Y salieron a campaña Los príncipes De los filisteos Y cada vez que salían David tenía más éxito Que todos los siervos De Saúl Por lo cual Se hizo de mucha estima Su nombre Ahora Es importante entonces El verso Aquí En el verso 17 Entonces dijo Saúl a David He aquí Yo te daré Merab Mi hija Mayor por mujer Con tal de que me seas Hombre valiente Y pelees las batallas De Yahweh Pero realmente No le dio a Merab Sino a Milca A Mical Perdón Y entonces todo esto Por envidia Siempre la envidia Podíamos ministrar Sobre la envidia Y sacar hasta un estudio Por eso tú ya lo tienes En internet El audio sobre la envidia ¿De acuerdo? Amén Y vamos a descubrir Más cosas ahí O él no nos va a recordar más Vamos al capítulo 19 Ahora Este capítulo 19 El capítulo 19 En el verso 20 Del verso 20 Al 24 Vamos a ver Bendito es el abacadus Pero queremos mejor leerlo Para que quede explicado Vamos al capítulo 19 Habló Saúl a Jonatán Su hijo Y a todos sus siervos Para que matasen a David Pero Jonatán Hijo de Saúl Amaba a David En gran manera Y dio aviso a David Diciendo Saúl mi padre Procura matarte Por tanto Cuídate hasta la mañana Y estate en un lugar oculto Y escóndete Y yo saldré Y estaré junto a mi padre En el campo donde estés Y hablaré de ti A mi padre Y te haré saber lo que haya Y Jonatán Habló bien de David A Saúl Su padre Y le dijo No peque el rey Contra su siervo David Porque ninguna cosa Ha cometido contra ti Y porque sus obras Han sido muy buenas Para contigo Pues él tomó su vida En su mano Y mató al filisteo Y Yahweh dio gran salvación A todo Israel Tú lo viste Y te alegraste ¿Por qué pues Pecarás contra la sangre inocente Matando a David sin causa? Y escuchó Saúl La voz de Jonatán Y juró a Saúl Vive Yahweh Que no morirá Y llamó Jonatán a David Y le declaró Todas estas palabras Y él mismo trajo a David A Saúl Y estuvo delante de él Como antes Después Hubo de nuevo guerra Y salió David Y peleó contra los filisteos Y los hirió con gran estrago Y huyeron delante de él Y un espíritu malo De parte de Yahweh Vino sobre Saúl Y estando sentado en su casa Tenía una lanza a mano Mientras David Estaba tocando Y Saúl procuró Enclavar a David Con la lanza a la pared Pero él se apartó De delante de Saúl El cual hirió Con la lanza en la pared Y David huyó Y escapó aquella noche Ahora vamos Por favor Abran su tanaje Vamos hacia el Salmo Siento Bendito es el Abacadosh Ahorita les voy a decir Que es Salmo Amados Sajim Siento El Salmo 105 Vamos para allá El Salmo 105 Y el verso 15 Vamos para allá Salmo todos Amados Sajim Salmo 105 Verso 15 Entonces llevó Doscientos prepucios Nada más los cien Que le había Dicho O pedido El rey Saúl Entonces Dio lo Extraordinario ¿Verdad? Salmo 105 Verso 15 No toquéis Dijo mis ungidos Ni hagáis mal A mis profetas A ver todos Amén Y eso es precisamente Lo que Saúl Estaba haciendo Con David Y David No pretendía Hacer nada Contra Saúl Porque sabía Que era ungido De Yahweh También Aunque ya rechazado Pero no tomó Su vida Del rey Saúl Vamos otra vez A primera En Samuel Subrayen Ese verso Subrayen Ese verso No toquéis Ni hagáis mal A mis ungidos Vamos otra vez Al capítulo 19 Eso Entonces En el verso 11 O al verso 10 Del verso 10 Amén Y Saúl procuró Enclavar a David Con la lanza A la pared Pero él se apartó De delante de Saúl El cual hirió Con la lanza En la pared Y David huyó Y escapó Aquella noche Saúl envió Luego mensajeros A casa de David Para que lo vigilasen Y lo matasen A la mañana Mas Mical Su mujer Avisó a David Diciendo Si no salvas tu vida Esta noche Mañana serás muerto Y descolgó Mical A David Por una ventana Y él se fue Y huyó Y escapó Tomó luego Mical Una estatua Y la puso Sobre la cama Y le acomodó Por cabecera Una almohada De pelo de cabra Y la cubrió Con la ropa Y cuando Saúl Envió mensajeros Para prender a David Ella respondió Está enfermo Volvió Saúl A enviar mensajeros Para que viniesen A David Diciendo Tráedmelo En la cama Para que lo mate Y cuando los mensajeros Entraron He aquí la estatua Estaba en la cama Y una almohada De pelo de cabra A su cabecera Entonces Saúl Dijo a Mical ¿Por qué me has engañado Así y has dejado Escapar a mi enemigo? Y Mical respondió A Saúl Porque él me dijo Déjame ir Si no Yo te mataré Huyó pues David Y escapó Y vino Samuel En Ramá Y le dijo Todo lo que Saúl Había hecho con él Y él y Samuel Se fueron y moraron En Nayot Y fue dado aviso A Saúl diciendo He aquí que David Está en Nayot En Ramá Es ahí cuando ya La persona está poseída Ya está haciendo Mil locuras Dice el verso 17 Entonces Saúl Dijo a Mical ¿Por qué me has engañado Así y has dejado Escapar a mi enemigo? Y Mical respondió A Saúl Porque él me dijo Déjame ir Si no Yo te mataré Pues eso también Una verdadera mentira O sea Se van confabulando Sigue Entonces Saúl Envió mensajeros Para que trajeran A David Los cuales Vieron una compañía De profetas Que profetizaban Y a Samuel Que estaba allí Y los presidía Y vino el rojo Desde el ojín Sobre los mensajeros De Saúl Y ellos también Profetizaron Cuando lo supo Saúl Envió otros mensajeros Los cuales también Profetizaron Y Saúl Volvió a enviar Mensajeros por tercera vez Y ellos también Profetizaron Entonces él mismo Fue a Ramá Y llegando al gran pozo Que está en Secú Preguntó diciendo ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió He aquí están en Nayot En Ramá Y fue a Nayot En Ramá Y también vino Sobre él El roja Codes del ojín Y siguió andando Y profetizando Hasta que llegó A Nayot En Ramá Y él también Se despojó De sus vestidos Y profetizó Igualmente Delante de Samuel Y estuvo desnudo Y estuvo desnudo Todo aquel día Y toda aquella noche De aquí se dijo También Saúl Entre los profetas Ahora anoten Amados ajín El roja Codes En sus apuntes Anoten El roja Codes Los inmovilizó Para que no lograran Sus intenciones Diabólicas El roja Codes Los inmovilizó Para que no lograran Sus intenciones Diabólicas Y profetizaron Fíjense Todo lo que puede hacer El roja Codes Para él no hay nada imposible Si Entonces A ver El verso 20 20 Entonces Saúl Envió mensajeros Para que trajeran A David Los cuales vieron Una compañía De profetas Que profetizaban Y a Samuel Que estaba allí Y los presidía Y vino el roja Codes De Elohim Sobre los mensajeros De Shaul Y ellos también Profetizaron Cuando los supo Shaul envió Otros mensajeros Los cuales también Profetizaron Y Shaul Volvió a enviar Mensajeros por tercera vez Y ellos Y ellos también Profetizaron Entonces El roja Codes De Elohim Los inmovilizó Para que no lograran Como Anotaste en tus apuntes Amado Haga Marajot Sus intenciones Diabólicas Y profetizaron ¿Cómo ves? Aleluya Mira El Eterno Hace todo Por bendecir Y cuidar A sus hijos Amén Entonces Que el Eterno Segue a todos Los perversos Bendito es el abacado En el capítulo 20 Es la fiesta De Rosjodes Anótenlo Por favor En el capítulo 20 Es la fiesta De Rosjodes Y quiero llevarlos Por favor Aquí Anótenlos Capítulo 1 20 perdón Fiesta de Rosjodes Y vamos a números 28 En el verso 11 Al verso 15 Números 28 Verso 11 Al verso 15 Y eso ya está filmado Y grabado Sobre En los 5 libros De Moshe Si tienen números 28 Verso 11 Al 15 Amén Al comienzo De vuestros meses Ofreceréis En holocausto A Yahweh Dos becerros De la vacada Un carnero Y siete corderos De un año Sin defecto Y tres décimas De flor de harina Amasada con aceite Como ofrenda Con cada becerro Y dos décimas De flor de harina Amasada con aceite Como ofrenda Con cada carnero Y una décima De flor de harina Amasada con aceite En ofrenda Que se ofrecerá Con cada cordero Holocausto Del or grato Ofrenda encendida a Yahweh Y sus libaciones De vino Medio in Con cada becerro Y la tercera parte De un in Con cada carnero Y la cuarta parte De un in Con cada cordero Este es el holocausto De cada mes Por todos los meses Del año Y un macho cabrío En expresión Se ofrecerá a Yahweh Además del holocausto Continuo Con su libación Aleluya Ahora vamos otra vez A primera en Samuel Entonces En el capítulo 20 De la fiesta de Rosjodes Y vamos entonces Al capítulo 20 Omen Después David huyó De Nayod En Ramá Y vino delante De Jonathan Y dijo ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad O cuál mi pecado Contra tu padre Para que busque mi vida? Él le dijo En ninguna manera No morirás He aquí que mi padre Ninguna cosa hará Grande ni pequeña Que no me la descubra ¿Por qué pues? ¿Me ha de encubrir Mi padre este asunto? No será así Y David volvió A jurar diciendo Tu padre sabe claramente Que yo he hallado Gracias delante De tus ojos Y dirá No sepa esto Jonatán Para que no se entristezca Y ciertamente Vive Yahweh Y vive tu alma Que apenas hay un paso Entre mí y la muerte Y Jonatán dijo a David Lo que desearé tu alma Haré por ti Y David respondió A Jonatán He aquí que mañana Será Rosjodes Y yo acostumbro Sentarme con el rey A comer Mas tú dejarás Que me esconda en el campo Hasta la tarde del tercer día Si tu padre Hiciere mención de mí Dirás Me robo mucho Que lo dejas seguir Corriendo a Baileje En su ciudad Porque todos los de su familia Celebran allá El sacrificio anual Si él dijere Bien está Entonces tendrás Shalom tu siervo Mas si se enojaré Saber que la maldad Está determinada De parte de él Harás pues compasión Con tu siervo Ya que has hecho Entrar a tu siervo En pacto de Yahweh Contigo Y si hay maldad de mí Mátame tú Pues no hay necesidad De llevarme hasta tu padre Y Jonatán le dijo Nunca tal te suceda Antes bien Si yo supiera Que mi padre Ha determinado maldad Contra ti ¿No te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán ¿Quién me dará aviso Si tu padre te respondiera Ásperamente? Y Jonatán dijo a David Ven Salgamos al campo Y salieron ambos al campo Entonces dijo Jonatán a David Yahweh el ojim de Israel Sea testigo Cuando le haya preguntado A mi padre mañana A esta hora O el día tercero Si resultare bien Para con David Entonces enviaré a ti Para hacértelo saber Pero si mi padre Intentare hacerte mal Yahweh haga así a Jonatán Y aún le añada Si no te lo hicieras saber Y te enviaré Para que te vayas en Shalom Y esté Yahweh contigo Como estuvo con mi padre Y si yo viviere Harás conmigo compasión de Yahweh Para que no muera Y no apartarás tu compasión De mi casa para siempre Cuando Yahweh Haya cortado Uno por uno A los enemigos de David De la tierra No dejes que el nombre de Jonatán Sea quitado De la casa de David Así hizo Jonatán Pacto con la casa de David Diciendo Requiera los Yahweh De la mano de los enemigos de David Y Jonatán Hizo jurar a David otra vez Porque le amaba Pues le amaba como a sí mismo Luego le dijo Jonatán Mañana es roscodez Y tú serás echado de menos Porque tu asiento estará vacío Estarás pues tres días Y luego descenderás Y vendrás al lugar Donde estabas escondido El día que ocurrió esto mismo Y esperarás Junto a la piedra de sel Y yo tiraré tres saetas Hacia aquel lado Como ejercitándome al blanco Luego enviaré al criado Diciéndole Ve Busca las saetas Y si dijera al criado He ahí las saetas Más acá de ti Tómalas Tú vendrás Porque shalom tienes Y nada malo hay Vive Yahweh Mas si yo dijera al muchacho así Allí las saetas Más allá de ti Vete Porque Yahweh te ha enviado En cuanto al asunto De que tú y yo Hemos hablado Este Yahweh Entre nosotros Dos para siempre David pues Se escondió en el campo Y cuando llegó roscodez Se sentó el rey A comer lejen Y el rey se sentó en su silla Como solía En el asiento Junto a la pared Y Jonatán se levantó Y se sentó Abner Al lado de Saúl Y el lugar de David Quedó vacío Mas aquel día Saúl no dijo nada Porque se decía Le habrá acontecido algo Y no está limpio De seguro No está purificado Al siguiente día El segundo día De roscodez Aconteció también Que el asiento de David Quedó vacío Y Saúl dijo a Jonatán Su hijo ¿Por qué no ha venido A comer el hijo de Esaí Hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl David me pidió Encarecidamente Que le dejase ir A Bailegen Diciendo Te ruego que me dejes ir Porque nuestra familia Celebra sacrificio En la ciudad Y mi ha Me lo ha mandado Por lo tanto Si he hallado gracia En tus ojos Permíteme ir ahora Para visitar a mis hermanos Por esto pues No he venido A la mesa del rey Entonces se encendió La ira de Saúl Contra Jonatán Y le dijo Hijo de la perversa Y rebelde ¿Acaso no sé yo Que tú has elegido Al hijo de Esaí Para confusión tuya Y para confusión De la vergüenza De tu madre? Porque todo el tiempo Que el hijo de Esaí Viviere sobre la tierra Ni tú estarás firme Ni tu reino Envía pues ahora Y tráemelo Porque ha de morir Y Jonatán respondió A su padre Saúl Y le dijo ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl Le arrojó una lanza Para herirlo De donde entendió Jonatán Que su padre estaba resuelto A matar a David Y se levantó Jonatán De la mesa Con exaltada ira Y no comió pan El segundo día De arroz jodez Porque tenía dolor A causa de David Porque su padre Le había afrentado Al otro día de mañana Salió Jonatán al campo Al tiempo señalado Con David Y un muchacho pequeño Con él Y dijo al muchacho Corre y busca Las saetas que yo tiraré Y cuando el muchacho Iba corriendo Él tiraba la saeta De modo que pasara Más allá de él Y llegando el muchacho A donde estaba la saeta Que Jonatán había tirado Jonatán dio voces Tras el muchacho Diciendo ¿No está la saeta Más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán Tras el muchacho Corre Date prisa No te pares Y el muchacho de Jonatán Recogió las saetas Y vino a su señor Pero ninguna cosa Entendió el muchacho Solamente Jonatán Y David Entendían de lo que se trataba Luego dio Jonatán Sus armas a su muchacho Y le dijo Vete Y llévalas a la ciudad Y luego que el muchacho Se hubo ido Se levantó David Del lado del sur Y se inquinó Tres veces Postrándose hasta la tierra Y besándose el uno al otro Lloraron el uno con el otro Y David lloró más Y Jonatán dijo a David Vete en Shalom Porque ambos Hemos jurado Por el nombre de Yahweh Diciendo Yahweh esté entre tú y yo Entre tu descendencia Y mi descendencia Para siempre Y él se levantó Y se fue Y Jonatán Entró en la ciudad Entonces no cabe duda Que eran inteligentes Llenos del Bajacod Y supieron hacer las cosas A través de este muchacho Ahora Anoten esto Amado Saguín Del capítulo 21 Al capítulo 26 Es El exilio de David Es el exilio de David Y pueden poner Aquí Aproximadamente David tenía 20 años Lógico De edad 20 años De edad 20 años ¿Ven? Ahora Vamos a Vamos a Vamos a A leer El capítulo 21 Amado a Gerardo Por favor Vamos a leer Tú me dices Si puedes continuar Sí Aleluya Capítulo 21 Amén Vino David a Nob Al cohen Aimelec Y se sorprendió Aimelec De su encuentro Y le dijo ¿Cómo vienes tú solo Y nadie contigo? Y respondió David Al cohen Aimelec El rey me encomendó Un asunto Y me dijo Nadie sepa Cosa alguna Del asunto Que te envío Y lo que te he encomendado Y yo le señalé A los criados Un cierto lugar Ahora pues ¿Qué tienes a mano? Dame cinco panes O lo que tengas El cohen respondió A David Y dijo No tengo pan común A la mano Solamente tengo pan apartado Pero lo daré Si los criados Se han guardado A lo menos de mujeres Y David respondió Al cohen Y le dijo En verdad Las mujeres Han estado lejos De nosotros Ayer y anteayer Cuando yo salí Ya los vasos De los jóvenes Eran apartados Aunque el viaje Es profano ¿Cuánto más No serán apartados Hoy sus vasos? Así el cohen Le dio el pan apartado Porque ahí no había Otro pan Sino los panes De la proposición Los cuales habían sido Quitados De la presencia De Yahweh Para poner panes calientes El día que aquellos Fueron quitados Ahora Sobre esto Ya se ministró En el Brijada Shah Pero pongan Por favor Esta aclaración En sus apuntes Amados En la Torah En la Torah Lo más importante Es la vida En la Torah Lo más importante Es la vida Recuerden Que fue un ejemplo Que puso Nuestro Adón Yashua Hamashiyah ¿De acuerdo? A los religiosos De ese tiempo O sea No iba a permitir El cohen Que murieran De hambre Es decir Lo más importante Es la vida Eso es muy importante Entonces Hay mucha gente Que iba a hacer un pan Hay mucha gente Que se enferma Que guarda Torah Se enferma Y no van al médico Porque piensan Que es pecado No compran una medicina Que es importante Porque dicen Que es pecado No Lo más importante Es la vida Así se puede comprar Para la vida En Shabbat ¿De acuerdo? Sí, eso es muy importante Porque Vamos recibiendo Varias visitas Y nos da mucho gusto Que sigan viniendo Pero a veces Nos encontramos con eso Por ejemplo Hace poco Vinieron unas visitas Unos amados Ajim De otra parte De la república Vinieron Y entonces Uno de ellos se enfermó Yo lo consulté En Shabbat Lógico No cobré Como médico Y le dije Ve a comprar esta medicina Urge que te la tomes Y entonces No, pero va a ser pecado Entonces No caigamos En esa religiosidad No era para hacer negocio Era para una necesidad Además hay dos cosas Importantes En medicina Realmente dos urgencias Uno Vías respiratorias Obstruidas Entonces Es cosa de vida O muerte Y dos Una hemorragia Que no pare Esas dos cosas Son urgencias Entonces Si alguien viene Con una hemorragia Etcétera Sea una mujercita Etcétera Se tiene que tratar En ese momento Y no es pecado Comprar medicina Amén Vamos a seguir Y estaba allí Aquel día detenido Delante de Yahweh Uno de los siervos De Saúl Cuyo nombre Cuyo nombre Era Doeg Edomita Anoten Por favor Esto ya está grabado En el chisme Y sus consecuencias No sé si recuerda Si Y estaba allí Otra vez Y estaba allí Aquel día detenido Delante de Yahweh Uno de los siervos De Saúl Cuyo nombre Era Doeg Edomita El principal De los pastores De Saúl Recuerden De Edom De Rojo Descendiente De Esaf Si Malvado Pues en pocas palabras Si Y David Dijo a Imelec No tienes aquí A mano Lanza o espada Porque no tomé En mi mano Mi espada Ni mis armas Por cuanto la orden Del rey Era premiante Y el cohen Respondió La espada De Goliat Del filisteo Al que tú venciste En el valle De Ela Está aquí envuelta En un velo Detrás de Lefot Si quieres tomarla Tómala Porque aquí no hay otra Sino esa Y dijo David Ninguna como ella Dámela Y levantándose David Aquel día Huyó de la presencia De Saúl Y se fue a Aquis Rey de Gad Y los siervos De Aquis le dijeron ¿No es este David El rey de la tierra? ¿No es este de quien Cantaban en las danzas Diciendo Irió Saúl a sus miles Y David a sus diez miles? ¿Recuerdan eso? Ya está grabado O sea, no te Bueno, en un momento dado Es una observación Se fue a meter ahí Pero era el lugar Más peligroso Por así decirlo ¿Sí? Y David puso en su corazón Estas palabras Y tuvo gran temor De Aquis Rey de Gad Y cambió su manera De comportarse Delante de ellos Y se fingió loco Entre ellos Y escribía en las portadas De las puertas Y dejaba correr La saliva por su barba Fue inteligente Aleluya Recuerda que de ahí Venía Goliat ¿Sí? Y dijo Aquis A sus siervos He aquí ¿Veis que este hombre Es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos Para que hayáis traído a este Que hiciese de loco Delante de mí? ¿Había de entrar este En mi casa? Bueno Ahora Capítulo 22 A Dulam A Dulam A 32 kilómetros Al suroeste De Jerusalén Y recuerden Escuchar El chisme Y sus consecuencias ¿De acuerdo? Como un repaso O sea Derramar sangre inocente Por un chisme Tremendo Entonces A Dulam A 32 kilómetros Al suroeste De Jerusalén ¿Sí? Yéndose luego David Allí Huyó a la cueva De Dulam Y cuando sus hermanos Y toda la casa De su padre Lo supieron Vieron allí a él Y se juntaron con él Todos los afligidos Y todo el que estaba endeudado Y todos los que se hallaban En amargura de espíritu Y fue hecho Jefe de ellos Y tuvo consigo A 400 hombres Y se fue David Allí a mis padres De Moab Y dijo al rey de Moab Yo te ruego Que mi padre Y mi madre Estén con vosotros Hasta que sepa Lo que Elohim Hará de mí Recuerden Que su Tatarabuela Era quién Ruth La Moabita ¿De acuerdo? Sí Por eso se fue Y ya está grabado Todo eso Se fue a Moab Los trajo pues A la presencia Del rey de Moab Y habitaron con él Todo el tiempo Que David Estuvo en el lugar fuerte Pero el profeta Gad dijo a David No te estés En este lugar fuerte Anda y vete A tierra de Judá Y David se fue Y vino al bosque De Aret Oyó Saúl Que se sabía De David Y de los que estaban Con él Y Saúl estaba Sentado en Gabá Debajo de un tamarisco Sobre un alto Y tenía su lanza En su mano Y todos sus siervos Estaban alrededor de él Y dijo Saúl A sus siervos Que estaban alrededor de él Oída ahora Hijos de Benjamín Os dará también A todos vosotros El hijo de Isaí Tierras y viñas Y os hará a todos vosotros Jefes de millares Y jefes de centenas Para que todos vosotros Hayáis conspirado contra mí Y no haya quien me descubra Al oído Cómo mi hijo Ha hecho alianza Con el hijo de Isaí Ni alguno de vosotros Que se Ni alguno de vosotros Que se duela de mí Y me descubra Cómo mi hijo Ha levantado a mi siervo Contra mí Para que me aceche Tal como lo hace hoy Entonces doé Gedomita Que era el principal De los siervos de Saúl Respondió y dijo Yo vi al hijo de Isaí Que vino a Nob Aimelech Hijo de Aitob El cual consultó Por él a Yahweh Y le dio provisiones Y también le dio La espada de Goliat El filisteo Sí le dio la espada Pero nunca consultó A Yahweh por él ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de ello? Porque consultar Significaba el urín El tumín Etcétera Todo lo que ya Hemos aprendido Pero no No fue así Entonces esto fue Realmente un chisme Una difamación Una blasfemia Siga Y el rey envió Por el cohen Aimelech Hijo de Aitob Y por toda la casa De su padre Los cuanim Que estaban en Nob Y todos vinieron al rey Y Saúl le dijo Oye ahora Hijo de Aitob Y él dijo Heme aquí señor mío Y le dijo Saúl ¿Por qué habéis conspirado ¿Por qué habéis conspirado Contra mí y tú? ¿Por qué habéis conspirado Contra mí Tú y el hijo de Isaí Cuando le diste pan Y espada Y consultaste por él A Elohim Para que se levantase Contra mí Y me acechase Como lo hace hoy día? Entonces le dio pan Sí, le dio la espada Sí, pero no consultó Por él a Elohim Esto es muy importante Volverlo a recalcar Recalcar Entonces realmente Fue una calumnia Siga Entonces Aimelec Respondió al rey Y dijo ¿A quién entre todos Tus siervos Es tan fiel como David Yerno también del rey Que sirve tus órdenes Y es ilustre en tu casa? He comenzado yo Desde hoy A consultar por él A Elohim Lejos sea de mí No culpe el rey De cosa alguna A su siervo Ni a toda la casa De mi padre Porque tu siervo Ninguna cosa sabe De este asunto Grande ni pequeña Y el rey dijo Sin duda morirás Aimelec Tú y toda la casa De tu padre Entonces dijo El rey A la gente de su guardia Que estaba alrededor de él Volveos y matad A los Juanín de Yahweh Porque también La mano de ellos Está con David Pues sabiendo ellos Que huía No me lo descubrieron Pero los siervos del rey No quisieron extender Sus manos Para matar a los Juanín de Yahweh Entonces dijo El rey a Doeg Vuelve tú Y arremétric Contra los Juanín Y se volvió Doeg El Edomita Y acometió contra los Juanín Y mató en aquel día A 85 varones Que vestían el fotelino Tremendo Que fue algo terrible Y es lo que está sucediendo Ahora Ya otra vez Los Edomitas Contra nuestros amados Yo he ocasionado la muerte A todas las personas De la casa de tu padre Quédate conmigo No temas Quien buscaré mi vida Buscará también la tuya Pues conmigo estarás a salvo Terrible Terrible Eso es lo que sigue pasando Lo que está sucediendo Más ahora Bueno A ver Un respiro Para El A Gerardo Respira tres veces fuerte Hasta aquí Hasta aquí se oye Ahora tú me dices Si puedes continuar Amen Aleluya Siga Dieron aviso Dieron aviso a David Diciendo He aquí que los filisteos Combaten a Keila Y roban las heras Y David consultó a Yahweh Diciendo Iré a atacar a estos filisteos Y Yahweh respondió a David Ve Ataca a los filisteos Y libra a Keila Pero los que estaban con David Le dijeron He aquí que nosotros Aquí en Judá Estamos con miedo ¿Cuánto más Si fuéramos a Keila Contra el ejército De los filisteos? Entonces David volvió A consultar a Yahweh Y Yahweh le respondió Y dijo Levántate Desciende a Keila Pues yo entregaré En tus manos A los filisteos Fue pues David Con sus hombres a Keila Y peleó contra los filisteos Se llevó sus ganados Y les causó Una gran derrota Y libró David A los de Keila Y aconteció Que cuando Abiatar Hijo de Aimelec Huyó siguiendo a David A Keila Descindió con él Efo de su mano Y aconteció Que cuando Abiatar Hijo de Aimelec Huyó siguiendo a David A Keila Descindió con él Efo de su mano Y fue dado aviso A Saúl Que David había venido A Keila Entonces dijo Saúl El ojim Ha entregado en mi mano Pues se ha encerrado En ciudad Y fue dado aviso A Saúl Que David había venido A Keila Entonces dijo Saúl El ojim Lo ha entregado en mi mano Pues se ha encerrado Entre ciudad Con puertas y cerraduras Y convocó Saúl A todo el pueblo A la batalla Para descender a Keila Y poner sitio A David y a sus hombres Mas entendiendo David Que Saúl ideaba El mal contra él Dijo a Abiatar Coen Trae el Efo Y dijo David Yahweh el ojim de Israel Tu siervo tiene entendido Que Saúl Trata de venir contra Keila A destruir la ciudad Por causa mía Me entregarán los vecinos De Keila En sus manos Descenderá Saúl Como lo ha oído Tu siervo Yahweh el ojim de Israel Te ruego que lo declares A tu siervo Y Yahweh dijo Si Descenderá Dijo luego David Me entregarán los vecinos De Keila A mí y a mis hombres En manos de Saúl Y Yahweh respondió Os entregarán David entonces Se levantó con sus hombres Que eran como 600 Y salieron de Keila Y anduvieron de un lugar A otro Y vino a Saúl La nueva De que David Se había escapado de Keila Y desistió de salir Y David se quedó En el desierto En lugares fuertes Y habitaba en un monte En el desierto de Sif Y lo buscaba Saúl Todos los días Pero el ojim No lo entregó en sus manos Viendo pues David Que Saúl Había salido en busca De su vida Se estuvo en Ores En el desierto de Sif Entonces se levantó Yonatán Hijo de Saúl Y vino David a Ores Y fortaleció Su mano en el ojim Y le dijo No temas Pues no te hallará La mano de Saúl Mi padre Y tú reinarás Sobre Israel Y yo seré segundo Después de ti Y aún Saúl Mi padre Así lo sabe Y a ambos Hicieron pacto Delante de Yahweh Y David se quedó En Ores Y Yonatán Se volvió a su casa Después subieron los de Sif Para decirle a Saúl En Gabá ¿No está David Escondido en esa tierra En las peñas de Ores En el collado de Aquila Que está al sur del desierto? Por tanto Rey Desciende pronto ahora Conforme a tu deseo Y nosotros lo entregaremos En la mano del rey Y Saúl dijo Bendito seáis vosotros de Yahweh Que habéis tenido compasión de mí Id pues ahora Asegurados más Conoced y ved el lugar De su escondite Y quien lo haya visto allí Porque se me ha dicho Que él es astuto En gran manera Observar pues E informados De todos los escondrijos Donde se oculta Y volved a mí Con información segura Y yo iré con vosotros Y si él estuviera en la tierra Yo le buscaré Entre todos los millares de Judá Y ellos se levantaron Y se fueron a Sif Delante de Saúl Pero David y su gente Estaban en el desierto de Mahón En el Arabá Al sur del desierto Y se fue Saúl Con su gente a buscarlo Pero fue dado aviso a David Y descendió a la peña Y se quedó en el desierto de Mahón Cuando Saúl oyó esto Siguió a David Al desierto de Mahón Y Saúl iba por un lado del monte Y David con sus hombres Por el otro lado del monte Y se daba prisa a David Para escapar de Saúl Mas Saúl y sus hombres Habían encerrado a David Y a su gente Para capturarlos Entonces vino un mensajero A Saúl diciendo Ven luego Porque los filisteos Han hecho una irrupción En el país Volvió por tanto Saúl De perseguir a David Y partió contra los filisteos Por esta causa Pusieron a aquel lugar Por nombre Sela a Malekot Entonces David subió de ahí Y habitó en los lugares fuertes De Engadi Cuando Saúl volvió De perseguir a los filisteos Le dieron aviso Diciendo De aquí David Está en el desierto De Engadi Y tomando Saúl Tres mil hombres Escogidos de todo Israel Fue en busca de David Y de sus hombres Por las cumbres De los peñascos De las cabras Monteses A ver todos El tres El cuatro El cuatro Así vamos a acabar El día del juicio Aleluya Si O no No leyeron bien Leyeron bien Pero vamos a hacerlo Más ágil Después de esto Se esturbó el corazón De David Porque había cortado La orilla del manto De Shaúl ¿Recuerdan? Y dijo a sus hombres Yahweh me guarde De hacer tal cosa Contra mi señor El ungido de Yahweh Que yo extienda Mi mano contra él Porque él es ungido De Yahweh Así reprimió David A sus hombres Con palabras Y no les permitió Que se levantasen Contra Shaúl Y Shaúl Saliendo de la cueva Hació su camino Todos el ocho Y el nueve Omen A ver a Gerardo Diez y once He aquí han visto Hoy tus ojos Yo y vengan Y vengan de ti Yahweh Pero mi mano No será contra ti Recuerden el tema Del talit ¿Se acuerdan? Sí Como dice el proverbio De los antiguos De los impíos Saldrá la impiedad Así que mi mano No será contra ti Todos el catorce Y el quince Entonces no te preocupes Al tiempo El eterno El eterno dará La paga A los impíos Tú sigue la Torah Y vivirás Aleluya Y aconteció Que cuando David Acabó de decir Estas palabras ¿No es esta la voz tuya Hijo mío David? Miren aquí Como le está hablando ¿Verdad? Y alzó Shaul su voz Y lloró Y dijo a David Más justo eres tú Que yo Que me has pagado Con bien Habiéndote yo Pagado con mal Tú has mostrado Hoy que has hecho Conmigo bien Pues no me has dado Muerte Habiéndome entregado Yahweh En tu mano Diez y nueve Y veinte ¿Por qué? ¿Quién hallará A su enemigo Y lo deja ir sano Y salvo? Yahweh te pague Con bien Por lo que en este día Has hecho conmigo Y ahora Como yo entiendo Que tú has de reinar Y que el reino de Israel Ha de ser En tu mano firme Y restable Entonces recuerden Volver a estudiar El tema del talit Si no es que a lo mejor Lo tienes muy fresco En tu mente Significa reino El reino Júrame pues ahora Por Yahweh Que no destruirás Mi descendencia Después de mí Ni borrarás mi nombre De la casa de mi padre Entonces David Juró a Shaul Y se fue Shaul A su casa Y David Y sus hombres subieron Al lugar Fuerte Bueno En el capítulo Veinticinco Está la historia De David Y Naval Naval Y naval Ya hemos visto Significa Anótenlo Insensato Si porque realmente Fue un insensato De acuerdo Amén Y así acaban Todos los perversos Todos Todos los perversos Acaban así Bueno Entonces nos vamos a dividir La lectura Para que nuestro amado Acta también Respira un poco Yo empiezo Murió Samuel Y se juntó Se juntó todo Israel Y lo lloraron Y lo sepultaron En su casa En Ramá Y se levantó David Y se fue al desierto De Parán En Mahón Había un hombre Que tenía su Hacienda en Carmel El cual era muy rico Y tenía tres mil ovejas Y mil cabras Y aconteció que estaba Esquilando sus ovejas En Carmel Todos el tres El cuatro Cinco al ocho Entonces envió David Diez jóvenes Y les dijo Subid a Carmel Y saludadle en mi nombre Y decidle así Shalom sea a ti Y shalom a tu familia Y shalom a todo Cuanto tienes He sabido que tienes Esquiladores ahora Tus pastores Han estado con nosotros No les tratamos mal Ni les faltó nada En todo el tiempo Que han estado en Carmel Pregunta a tus criados Y ellos te lo dirán Hay en portanto Estos jóvenes Gracias en tus ojos Porque hemos venido En buen día Te ruego que des Lo que tuvieras a mano A tus siervos Y a tu hijo David Cuando llegaron Los jóvenes Enviados por David Dijeron a Naval Todas esas palabras En nombre de David Y callaron Y Naval respondió A los jóvenes Enviados por David Y dijo ¿Quién es David Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos Hay hoy Que huyen de sus señores Tremendo, ¿verdad? Sarcástico He de tomar yo Ahora mi pan Mi agua Y la carne Que me ha preparado Para mis esquiladores Y darla a hombres Que no sé De dónde son Y los jóvenes Que habían enviado David Se volvieron por su camino Y vinieron y dijeron A David Todas estas palabras Entonces David Dijo a sus hombres Ciñase cada uno Su espada Y se ciñó cada uno Su espada Y también David Se ciñó su espada Y subieron tras David Como cuatrocientos hombres Y dejaron doscientos Con el bagaje A ver todos Del catorce al diecis Al diecis Ya se te cansó el caballo Ya no llegaste al diecis A ver todos El diecis Se hizo men Del diecis Del diecisiete al veintiuno A Gerardo Ahora pues reflexiona Y ve lo que has de hacer Porque el mal Está ya resuelto Contra nuestro amo Y contra toda su casa Pues él es un hombre Tan perverso Que no hay quien Pueda hablarle Entonces Abigail Tomó luego doscientos panes Dos cueros de vino Cinco ovejas guisadas Cinco medidas De grano tostado Cien racimos De uvas pasas Y doscientos panes De higos secos Y lo cargó Todo en asnos Y dijo a sus criados Id delante de mí Y yo seguiré luego Y nada declaró A su marido naval Y montando un asno Descendió por una parte Secreta del monte Y de aquí David Sus hombres Venían frente a ella Y ella le salió Al encuentro Y David había dicho Ciertamente en vano He guardado todo Lo que se tiene En el desierto Sin que nada Le haya faltado Todo cuanto es suyo Y él me ha vuelto Mal por bien Así era elogín A los enemigos de David Y aún les añada Que de aquí a mañana De todo lo que fuere suyo No he de dejar Con vida Ni un varón Y cuando Abigail Vio a David Se bajó prontamente Del asno Y postrándose Sobre sus rostros Delante de David Se inclinó a tierra Y se echó a sus pies Y dijo Señor mío Sobre mí sea el pecado Más te ruego Que permitas Que tu sierva Hable a tus oídos Y escucha las palabras De tu sierva No haga caso ahora Mi señor De ese hombre perverso De naval Porque conforme a su nombre Así es O sea insensato Él se llama naval Y la insensatez Está con él Mas yo tu sierva No vi a los jóvenes Que tú enviaste Del veintiséis Al treinta Todos Amén Ahora Que tú enviaste Que tú enviaste Que tú enviaste Que tú enviaste Todos los varones Del treinta Al treinta Al treinta y dos Amén 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 Del treinta y tres En adelante Amén 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 estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente, pero por la mañana cuando ya Naval se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer esas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra y diez días después Yahweh hirió a Naval y murió. Luego que David oyó que Naval había muerto, dijo, bendito sea Yahweh que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Naval y ha preservado del mal a su siervo y Yahweh vuelto a la maldad de Naval sobre su propia cabeza, después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor y levantándose luego Abigail con cinco doncellas que le servían montó en un asno y siguió a los exageros de David y fue su mujer. También tomó David a Inoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres porque Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais que era de Galim. Entonces hay dos cosas, bueno varias cosas que recalcar, una no murió Naval por la embriaguez porque fue diez días después, así que a veces hemos oído ministraciones, etcétera, donde dicen, bueno no lógico, no de rabinos ni de mesiánicos, no, sino de gente que no conoce de la bendita Taná, que fue por la embriaguez, no, fue diez días después, recuerden que el diez es plenitud o prueba. Y luego aquí en el caso del verso 44, ya había dado Saúl a su hija a otro varón. Ahora, debido a que nosotros vamos entendiendo más la historia, pero realmente es historia sagrada, para que se entienda, vamos otra vez al Salmo 105 y esto a veces lo toman algunas personas como para poner miedo, etcétera, no. El Eterno nos libre de levantar la mano contra un ungido de Yahweh. Es decir que hay maestros que empezaron muy bien en la Torá, tienen el Salmo 105, verso 15, a ver todos, Omein. Entonces, ciertamente a nosotros nos toca juzgar, el juez es Yahshua, Hamashiach, hay gente que empezó muy bien a amenizar la bendita Torá, después se desvió, no nos toca a nosotros criticar, pero sí recalcar que no pierdan al pueblo, es decir que con idolatría o codicia, avaricia por el dinero, cobrar por las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero no nos toca a nosotros como tal hablar mal en cuanto criticar, porque si no es verdad lo que se está diciendo, entonces se cae en pecado. Hasta aquí vamos a dejar la administración aquí en Tehuacán, Puebla, hace algo de frío y queremos que los amados ajín no se les haga muy tarde para poder llegar a abrigarse en sus hogares. Amados ajín, sabemos que desde luego nos vamos a ver en este Shabbat para la carta a los Gálatas y recuerden que Shabbat en la mañana estará uno de los Akenín de esta congregación hablando sobre la carta a los Gálatas y estaremos pendiente de una administración que les quiero compartir el día sábado en Shabbat a las cuatro de la tarde hora central de México. Que el Eterno les bendiga a todos los amados ajín que se conectaron y nos vemos en Shabbat. Lejitrao. Shalom.